Sin duda alguna, el caso del niño Dante Emiliano ha sido un caso que ha conmocionado a México, pues murió a manos de la delincuencia en Paraíso, Tabasco, en el estado natal del presidente de la República. Sin embargo, lo que ha sorprendido es la indolencia del presidente ante este hecho, quien dijo en su mañanera que el pueblo está feliz y que la violencia va a la baja. Ante estas declaraciones, desafortunadas por lo demás, por parte del presidente de la República, ha habido muchas reacciones. Sin embargo, una de las que más nos llamó la atención fue la del youtuber y comunicador Chumel Torres, quien se lanzó con todo en contra de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. No importa mucho que la gente esté contenta, la gente está contenta. Déjenme que yo este, presumo, este, estamos bien. Esa es la de contraste de este sistema. El presidente diciendo a la mañanera, la gente está muy feliz, muy feliz, y en Paraíso, Tabasco, un niño diciendo, por favor, no me quiero morir. Lo balearon los malos y fallece. Dices, tú por los brazos, ¿no? Lo mandan al hospital, al pobre chavito, y fallece por falta de insumos en el hospital. Hijo de eso, hermano. ¿Dónde tú que no sabías? ¿Dónde tú? Que se entera de todo. Ah, pero sí, son muy buenos para cortar los clips de Azucena, los clips de Joaquín, los clips de nosotros. ¿Y esto? ¿Esto por qué no lo ponen en la mañanera, eh? Ahí está en video. Se lo mandamos con todísimo gusto, se los mandamos. Así, a ver si igual de machitos para poner los videos donde uno los está criticando. Pongan el video a un niñito muriéndose y a ver con qué salen. ¿Sabes con qué van a salir? Vamos a abrir una carpeta de investigación, vamos a llegar al fondo de este asunto. Es lamentable la situación. Si es que no dicen que no van a caer en provocaciones. El tema de pararse a decir cosas en la mañanera, no se trata de informar, pero también se trata de hablar de esas cosas y decir, ¿saben qué? Se me hace que el Tabasco se nos está saliendo la cosa del control porque va a la ciudad a un niño. Y después de eso, el licenciado está diciendo la gente está feliz, feliz. Nos encantan los finales felices. A nuestro juicio, el caso de Dante Emiliano retrata de cuerpo entero al presidente López Obrador, así como el rotundo fracaso en el que ha devenido su estrategia de seguridad de abrazos no balazos. Y es que todavía retumban en los oídos de millones de personas en la república mexicana las últimas palabras de Dante Emiliano, quien decía, no me quiero morir. Seguramente todos los días miles de personas eso piensan y otros cientos seguramente también ese es su último pensamiento antes precisamente de morir a manos de la delincuencia organizada. Tal como se lo dijo ya Chumel Torres, el pueblo no está feliz, presidente. Está asediado por una ola de violencia que ya se le salió de las manos, tal como lo declaró también la madre de Dante Emiliano. ¿Y qué hará usted o su candidata? ¿Seguir por el mismo camino y decirnos que todo va muy bien? Mientras usted desde su palacio tiene una visión distorsionada y en muchos sentidos errónea de la realidad que vive el país, sobre todo en temas de seguridad, muchos decimos cada vez que salimos a la calle o cada vez que salimos a las carreteras de nuestro país, no me quiero morir.